Todas las mujeres en algún momento de nuestra vida tenemos la necesidad de romper con la rutina, pero a veces el día a día nos devora y nos impide dar el paso. Es el caso de nuestra Curvy de hoy. Esther, sus amigas me han citado con una llamada de alerta. Necesita un cambio. Solo me preocupo de mi familia y de mi hija, de mi trabajo y mi fondo de armario. No me interesa para nada la moda y demás, entonces ni aunque mis amigas protestan, yo sigo igual. Te propongo algo. Nos vamos a ir a buscar un look para el día a día. Luego vamos a buscar también algo que tú puedas ponerte para volver a salir por la noche a cenar, con un look sofisticado, un look que te sientas guapa. Y después nos vamos a ir a buscar algo también de fiesta, porque intuyo que a partir de ahora igual vas a tener que utilizarlo. Además de la ropa, te voy a hacer un cambio de imagen. Y tus amigas cuando te vuelvan a ver se van a quedar con la boca abierta. ¡Estilo super!